¿Cuál es la oportunidad de ganar aquí en casa para hacer el punto del otro día? En este partido hemos estado muy bien, hemos sacado el balón muy limpio desde atrás, hemos tenido ocasiones, sobre todo muchas llegadas por banda y al final hemos podido conseguir un empate que ahora sí que si queremos seguir aspirando a meternos en Europa tenemos que ganar la semana que viene en Zaragoza. Pero bueno, ya te digo que un poco fastidiados estamos porque hace tres partidos consecutivos que no ganamos aquí en casa y eso pues no nos gusta, está claro que a todo el mundo le gusta ganar y delante de nuestra afición sobre todo mucho más. Últimamente parece que en casa cuesta arrancar los partidos en defensa, hace 15 días frente a Real, dos goles muy parecidos nada más comenzar el encuentro y hoy lo mismo con Osasuna. Sí, yo no creo que sea tema de la defensa. En general el equipo siempre quiere salir bien, quiere salir enchufado, pero en las circunstancias de los partidos también el rival juega. Y bueno, nosotros salimos bien, estamos muy bien puestos, creo que hoy hemos salido muy bien, hemos metido un gol muy temprano, pero bueno, al final ellos nos han metido dos goles de estrategia como te he dicho antes y lo que tenemos que hacer es corregir estos errores, estar más fuertes, más concentrados y evitar que nos metan estos goles. ¿Es posible todavía el sueño de Europa League? Sí, sí, nosotros confiamos plenamente en eso, confiamos en nuestras posibilidades, en nuestro juego, en nuestras virtudes sobre todo, que tenemos que seguir explotándolas y bueno, todo un esfuerzo que hemos hecho durante toda la temporada, ahora por cinco partidos que quedan no lo vamos a tirar todo por la borda, ¿no? Entonces vamos a intentar luchar por este sueño que es entrar en Europa y hacer historia con este club que bueno, creo que sería muy bonito. Yo creo que bien, ¿no? Está claro que, y hoy lo han demostrado otra vez, que son un grandísimo equipo, sabiendo muy bien a lo que juegan, con mucho criterio y bueno, pues por nuestra parte contentos porque el puntito, la verdad que no nos viene nada mal y a seguir peleando que es lo que nos queda, ¿no? Y aún así, a pesar de haber remontado y demás, ¿no sabes un poco a poco, digamos? Hombre, está claro que nos gustaría habernos llevado a los tres puntos, ¿no? Pero también ellos han apretado en la segunda parte, ha habido quizá un par de ocasiones para cada equipo y yo creo que al final el empate, pues es justo, ¿no? ¿A quién beneficia más? ¿A quién le viene mejor, a Rayo o a Sosuna a este punto? Bueno, a los dos nos venían mejor los tres, ¿no? Está claro, pero bueno, yo creo que el puntito a nosotros para nuestro objetivo, pues nos viene bien, ¿no? El Rayo, pues depende ahora mismo todavía de seguir ellos ahí arriba apretando y ojalá consiguen el objetivo, ¿no? La clave de la permanencia, ¿dónde está para Sosuna? Pues está en sumar más que los tres de abajo, ¿no? Yo creo que de puntos, pues al final va a andar parecido a las cifras de siempre, de todos los años y bueno, simplemente pues de nosotros depende, tenemos ahora mismo cinco puntos con respecto a ellos y bueno, el tema, como te digo, pues sumar más que ellos, ¿no? Bueno, el equipo no ha empezado muy bien, nos han metido muy pronto, hemos conseguido darle la vuelta contra un rival complicado, sobre todo en su campo y bueno, yo creo que el punto es bueno porque nos han empatado, nos han achuchado, pero bueno, el equipo tiene que sumar y a ver si nos apagamos rápido, ¿no? Fundamental ahora, ahora vais a Mestalla y luego en el Salar es fundamental ganar, ahí está la clave de la permanencia. Sí, yo creo que bueno, vamos a Mestalla, sabemos que también es complicado, pero bueno, no lo damos por partido, a ver si podemos sacar algo y luego está claro que en el Salar tenemos que ganar, ¿no? Tenemos que ganar la Getafe a Sevilla y yo creo que ganando esos dos partidos nos podemos salvar. ¿Está el Vestorio concienciado para ello? Sí, el equipo hoy tiene la confianza de sacar algo aquí, lo hemos logrado, pensábamos a ver si podíamos ganar, pero bueno, un punto está bien, a ver qué hacen los demás rivales mañana y pasado y bueno, nosotros a lo nuestro, eso, ganar en él. En casa y no sufrir, ¿no? Bueno, por un lado es positivo porque fuera de casa y a priori venir aquí a Vallecas es difícil como está jugando el Rayo este año, que lo están haciendo genial y la verdad que ha sido muy sufrido, sobre todo la segunda parte, donde ellos han generado muchas ocasiones, han tenido ahí el peso del partido y nosotros no hemos sabido contrarrestar bien ese tipo de juego. ¿A quién beneficia más este punto, al Rayo o a Sosuna? Bueno, yo creo que no beneficia ninguno de los dos, nos vamos cada uno con un punto, yo creo que ni para ellos es del todo bueno, ni para nosotros es del todo bueno, así que beneficiarse yo creo que ninguno de los dos. Todavía no estáis salvados del todo, ¿dónde crees que está la clave de la permanencia? La clave es sacar puntos, sacar puntos, sacar puntos hasta el final, partido a partido y lucharlo porque no va a ser fácil y tenemos que ir partido a partido. Muchas gracias. Gracias.